Son tiempos, en los tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Buenas noches. La idea del Bobby de conocer permanentemente a personas vinculadas con el quehacer cultural mendocino, particularmente, y en esa línea hoy el gusto de recibir a un escenógrafo muy respetado, con mucho prestigio, vinculado en notable medida al mundo de la vendimia, y también a expresiones teatrales y de ópera y de distintos niveles de expresión artística. El gusto de recibir a Tito Velón. ¿Cómo estamos, Tito? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y acá estamos para charlar un ratito. ¿Cómo empezó esta historia con la escenografía? ¿Cómo empieza? Sí. Mira, yo empecé con ingeniería. Después venía de un colegio técnico y empiezo con ingeniería, pero no era lo mío. Así que un compañero de trabajo me dice que existe la carrera de escenografía que yo no conocía. Y así fui, averigüé y descubrí la verdad, la pasión por lo que hago, por la escenografía. Pero esa fue mi llegada y descubrí un mundo fantástico que es el del arte teatral y que tiene que ver con las puestas en escena y todo eso, que uno ni se imagina que sea tan, tan, tan profundo lo que tenés que sentir para poder llegar a hacer eso. ¿Y cómo describirías, ya de algún modo contestaste a dónde estoy yendo, cómo describirías esa pasión por lo escenográfico, con más detalles? No sé por qué. A ver, pasión, te digo, porque yo creo que en todo lo que uno hace tiene que haber pasión. Pero el mundo del espectáculo en sí tiene tantas aristas así que te vas descubriendo a medida que vas haciendo. Porque voy a decir, tengo que hacer una obra de teatro. Te resulta que esa obra de teatro, primero que conoces gente maravillosa que son los directores y otras que no lo son tanto, pero que realmente tienen un concepto de lo que quieren hacer, que es importante. Entonces vos te embarcás en hacerlo. Y después te vas a este intercambio de ideas, de puestas, de por qué quieren. Porque hubo una época, te digo, yo estoy desde el 86 siendo, que me recibí en el 86. Yo lo hice en la Facultad de Arte y Diseño, bueno, y de ahí me recibí. He conocido a mucha gente, gente muy talentosa con la que he trabajado y con diferentes perspectivas de lo que es para él la puesta en escena o la obra de teatro o la ópera. Bueno, y Vendimia también lo mismo. Pero eso tiene que ver con desde dónde y a quién querés llegar, cómo querés llegar al club. Entonces hay veces que hay directores que son muy cerrados y no te permiten que vos intervengas. Y a esto que te iba, que en otra época el director era como que tenía ya una visión de la puesta. Entonces llamaba al escenógrafo y le decía, bueno, mira, quiero la puerta esta acá y esto ahí, quiero este mueble aquí y listo. Y eso era, y vos no te podías salir mucho de eso. Y después ha cambiado mucho ese concepto. El director te convoca desde el principio para poder laburar. Entonces ese intercambio de ideas, de conocimientos que se suman, hacen que la obra tenga mejor perspectiva o mejor dicho, mejor resultado. Entonces, por eso te digo, y la pasión está en eso, que cuando vos te metés por ahí ni dormís, nada, porque no te das cuenta, estás metido, tenés que terminar, tenés que hacer, qué sé yo. Unas cosas maravillosas que me pasaron a mí fue en los 90, 97, 98, que estaba Xavier Farrán, no sé si te acuerdas de la Alianza Francesa, y la esposa de él, que era Ángela Verdejo, que nunca había hecho teatro porque ella es filóloga, dice, bueno, tiene que haber teatro en la Alianza. O sea, ya había con la Nona de Salmerón y el grupo Zona y ya estaban trabajando ahí. Pero nos convoca, ella nos convoca a hacer teatro, pero ella era especialista en Becker. Entonces hacemos obras de Becker, nada más. Y fue una cosa muy curiosa porque ella es chilena, pero con formación en Europa, porque sus padres son exiliados, qué sé yo, bueno, termina ya de muy chica, de muy chica. Entonces se forma en Bélgica. Y yo no la conocía, entonces vivía en una extranjera, uno tiene ese temor. Y ella lo mismo pensaba, eso lo hablamos después, pensaba lo mismo un profesor de la universidad. Entonces los dos nos tratábamos con un respeto al principio así, de formalidad. Y nos enseñaban las cartas totalmente. Entonces, bueno, hicimos cosas muy lindas porque hicimos la obra de Becker, empezamos con final de partida. Después hicimos, a ella le encantaba lo experimental. Entonces había una obra que se llama Comedia, que en realidad fue todo un desafío, porque yo no entendía qué quería con las tres urnas funerarias, decía. Y eran los actores, estaban dentro de, como si fuesen unos jarrones, y lo único se le ve la cabeza. Y el texto para ellos era re difícil, porque tiene mucho, mucho texto la obra. Y el protagónico de la obra es la luz. Entonces tuvimos que inventarnos unos conos así, todo casero, porque en ese momento era de teatro independiente, pero pobre, muy pobre ahí en la Alianza, a pesar de que teníamos ciertos recursos. Entonces nos inventamos unos conos y le daba nada más que en la cara a cada personaje. Y entonces había uno que le llamábamos la luz móvil y otro que era la fija, que los alumbraba los tres juntos. Y si no, una actriz, que era la que se tenía que saber, el parlamento de todos, ir cara por cara para darle el texto. Con esa obra tuvimos la suerte de ganar el provincial, después fuimos a Rosario. Fue una experiencia muy linda y después ellas mismas estaban en Bolivia. Porque cada cuatro años los directores de Alianza se tienen que ir a otro lugar. Estaban en Bolivia, entonces ella nos convocó para ir al Festival Internacional de Teatro allá y nos fue fantástico, la verdad, con esa obra. Y por eso te digo, de la impronta del director o de quién está, qué es la cabeza del elenco, influye mucho en qué es lo que vas a hacer vos. Porque, qué sé yo, siempre, y ella tenía eso de que tenías que aprender estudiando. Y también la consulta, porque yo puedo ser director y te convoco y te pregunto, bueno, Tito, qué enfoque tenés vos, qué idea te nace. Está bueno eso. Por eso te digo, no todos lo hacen, pero la mayoría tiene una idea. Y vos llevas ideas, trabajas mucho, ese proceso creativo que hay al principio, que vos tenés que estar... Yo siempre me he preocupado porque creo en la humildad del artista. Porque en la soberbia esa que uno tiene cuando yo soy de cenógrafo muchos años y sé mucho, es una mentira. Porque cada una de las cosas que tenés que hacer es el desafío que se te da. Entonces, no siempre te va a ir igual. Y bueno, yo con los alumnos siempre trato de inculcarle eso, porque los chicos, viste, qué sé yo, ahora es un problema generacional. Son muy chiquitos, yo lo he sufrido, que antes me trataban todos de vos y de golpe te tratan de usted y voy ahí, notas, hay una cosa... Bueno, eso mismo lo piensas en lo que uno a lo mejor tenés como limitaciones en lo que hablábamos antes que de la tecnología, por ejemplo. Entonces ellos, viste, no, pero que esto es mejor hacerlo así. Y bueno, tenés todo un trabajo extra de explicarle que no siempre la tecnología te salva. Porque cualquier proyecto teatral o de espectáculo, cualquier proyecto, tiene que tener varios ingredientes. Y esos ingredientes te llevan a que tiene que ser una cosa realmente que emocione, depende de lo que sea. Lo que uno siente cuando vos que has actuado y todo eso, ese proceso creativo que tiene el actor de hacer el personaje, todo eso pasa en el espectáculo. Y el fin es transmitir al público lo que realmente está pasando. Entonces yo por ahí lleno... A mí me ha pasado con algunas vendimias, por ejemplo, te digo que ha sido todo imagen, 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 y me ha cansado eso. Porque no había un contenido de texto, de lo que... O sea, era como incoherente con el relato de la vendimia, por ejemplo. Entonces hay conceptos, hay directores que dicen que el texto ni lo escucha la gente. Y yo te puedo asegurar que sí, lo escucha y es muy emotivo. Nosotros cuando hicimos la del 2013, bueno, recién hablábamos del Aristide, Aristides Vargas. El Aristide, por ejemplo, en el 2013, en la vendimia, él dijo que la vendimia estaba vista por los ojos de un niño. Y en realidad el niño era él, de lo que él se acordaba de cuando vivía en San Martín. Entonces va haciendo todo este... Esto, qué sé yo, tenía de los cuadros, no me los acuerdo todos, pero había un cuadro que decía, bueno, empieza con los inmigrantes, que eran sus abuelos. Y entonces habían dos personajes, que eran la abuela y el abuelo español, que eran españoles. Entonces nosotros en la utilería nos tocó hacer dos sillas gigantes, porque era como lo veía el niño, el niño veía a sus abuelos gigantes. Entonces, que lo hacía la Alicia y el Gustavo Cortés, la Alicia Casar y el Gustavo Cortés, los abuelos, los viejos. Bueno, y entonces ese concepto del niño, hasta que la madre lo va guiando y lo lleva a la fiesta de la vendimia, bueno, y así más o menos termina, pero en eso metió el homenaje a Fabio, pero con una coherencia de relato que no cualquiera lo puede hacer. Coherencia de relato, me interesa mucho el aspecto de la vendimia y tu experiencia respecto de ese tema, pero daría otra vueltita por el concepto de escenografía. Alguna vez escuché o leí, la escenografía no debe ser tan buena, porque al ser tan buena termina siendo casi mala, porque compite con el texto y compite con la propia puesta en escena. ¿Cuál es el espíritu central? ¿Cuándo es muy buena una escenografía? ¿Qué aporta a una obra de teatro, por enfocarlo? Es que no podés, o sea, ese es mi concepto personal, ¿no? La escenografía no puede estar despegada del hecho teatral. Si hablamos de teatro, del hecho teatral en sí. Porque esto que vos decís, yo me luzco como escenógrafo y no tiene nada que ver con lo que se dice y lo que se hace. Entonces, la escenografía acompaña a todos, ¿no? Acompaña una puerta, suponete. Vos la pones a la puerta acá y resulta que le es tan incómodo al actor entrar por esa puerta, porque a mí como escenógrafo me gusta y me queda bonita, por decirlo así, y resulta que le entra tan incómodo el actor que a lo mejor la escena se frustra por eso, porque no entró cómodamente. Entonces vos tenés, por eso es interesante que empiece desde el principio el director hablando con el escenógrafo, porque vos vas diciendo, mirá, acá, qué sé yo, y ver los ensayos. Eso es muy importante, porque ver el ensayo a vos te dice cómo tenés que espacialmente distribuirlo, los elementos que van y todo, para que permita que el actor o que fluya el actor en un espacio, depende de la obra, porque por ahí necesitas que el actor esté incómodo dentro de la obra, pero digo, una obra común, se tiene que mover el actor cómodamente en la puesta, entonces hay veces que vos llenás de cosas porque yo me voy a lucir, no, al contrario, bueno, mira, dice que hay que generar espacio dentro del espacio, ese sería el concepto de lo escenográfico. ¡Hala, hala, hala, generar espacio dentro del espacio! Tito, vamos a una pausa y seguimos hablando. Bueno, un gusto que hayas venido, ya volvemos, cuidado con el perro. Y todo, veloz de esta noche en la cucha del Bobby, cuidado con el perro. La tengo en un sentido genérico, con asociaciones gruesas. Por ejemplo, escenográficamente, yo te digo Shakespeare, bueno, claro que hay que ver qué obras también, pero, bueno, Hamlet. ¿Qué te nace ahí al toque? ¿Qué asociación? ¿Qué sensibilidad? No, hay que, bueno, depende, vos leés la obra y te pueden aparecer muchas imágenes, pero especialmente en la forma en que trabajo yo, me gusta trabajar con el director. Entonces, el director tiene una visión y tiene que hacer, bueno, antes te contaba esto que hacemos nosotros en la facultad, que son los clásicos, y las versiones que todos los años se hace Hamlet, se hace, se toma, bueno, ahora se hizo Madbeth. Y entonces, con una visión, una apuesta, digamos, entre comillas, moderna, una apuesta más contemporánea, y realmente las imágenes que se lograron eran maravillosas. Y simplemente había tarimas que hacían de mesada, panquitos donde se sentaban, un trono y nada más. Entonces, y han salido puestas, qué sé yo, que vos decís, una cosa así, recuerdo una que fue muy linda, que estaba el rey, también era Madbeth, y estaba sentado arriba, y en ese caso era un alumno que había hecho la escenografía, y la había hecho todo con media sombra, que la había pintado de dorado, pero estaban, era como si fuese el vestuario de él, pero estaban todos los personajes que se sumaban a la cabecita. Y era casi, te diría, una apuesta estática desde el movimiento de los actores, pero los textos son tan lindos y tan, que realmente salió maravilloso. Entonces, tenés tantas posibilidades escenográficas o de puestas, que por ahí es muy difícil decir esto, a ver qué se te ocurre, porque tenés que hablar, primero ver quiénes son los actores, influye todo en eso, porque es un proceso creativo, que al principio vos largas ideas, y bueno, algunas se aceptan, otras no, pero vas así, generando ese movimiento, hasta que queda algo firme, y de ahí empezás a trabajar en serio, digamos, en esa apuesta. Entonces, por ahí, te vienen imágenes que vos quisieras hacer, pero depende de la forma en que yo trabajo, del concepto del equipo. Claro, pero es obvio eso, y qué bonito que sea obvio, porque uno se va a los clásicos, se puede imaginar, en este momento, en todo el mundo, está en escena 15 Hamlet, ¿podés decir algo? Sí, sí. Y muy posiblemente sean 15 Hamlet distintos. Seguro, seguro. Pero yo me acuerdo de una que hizo en el San Martín, y que era un Hamlet, y entonces salió halcón vestido de Ginny y camisa. Y fue tan cuestionado al principio, porque el concepto era, todos los demás estaban vestidos con trajes de época. Claro. Y sin embargo, él lo hizo en Ginny, que era él, era Hamlet. Y entonces, ese contraste entre lo clásico, porque uno asocia lo clásico a lo que tiene que ser una representación clásica, digamos, como se ponían en la época de Shakespeare. Y ahí también hay otro concepto, porque ellos se vestían así, porque era la ropa que donaba la realeza, y por eso se vestían así. Pero, o sea, no había una creación de vestuario para eso. De ahora se toma, y nosotros, qué sé yo, ahora como lo vestimos, habían unos ponchitos, porque hacemos reciclaje en la facultad, entonces todo se va guardando vestuario. Y habían unos ponchos que tenía Ricardo Tello, que él es el profesor de vestuario y caracterización en la facultad, entonces se trabaja en conjunto. Y unos ponchos que habíamos usado en una carmina burana que hicimos con la Vilma, y los coros de niños y de adultos. Sí, Vilma Rupor. Los coros de niños y los coros de adultos. Y los de adultos también, era muchísima gente, el presupuesto era poco, y se compró una tela y se le puso una tira de color bordeaux a una tela gris oscura. Y habían quedado esos ponchitos que estaban por ahí. Y con eso los chicos se los enroscaron, hicimos un vestuario que se veía fantástico. Entonces también la parte creativa tiene mucho que ver con esta apuesta y de necesidades, porque, qué sé yo, se va surgiendo a medida que va haciendo, porque uno, han habido escenógrafos, vestuaristas especialmente, que hacen trajes muy lindos y todo, y resulta que cuando se lo pone, la actriz o el actor está imposibilitado de movimiento. Y entonces, ¿cómo es si vos no sos en función de...? Yo creo eso, o sea, el escenógrafo, el vestuarista, tiene que trabajar en función de la apuesta en general, pero más que nada en la comodidad del actor. En este caso, esto que te digo espacialmente, yo genero, entonces, este concepto de que es hacer espacio dentro del espacio, que eso viene de Paví, de varios autores así reconocidos, que te dicen, ¿por qué voy a generar...? Yo lleno, lleno el espacio así, si al contrario, entre menos elementos... Nosotros sabemos que cualquier puesta teatral se vale de los signos, o sea, la semiótica es importante. Entonces, cualquier elemento que hay en una escenografía, en esta mismo, estamos acá, está esa copa de vino, ninguno de los dos hubiéramos tomado, yo te puedo asegurar que hubiera hecho ruido. Porque, ¿por qué está esa copa si no la han usado? Entonces, eso sería la parte sígnica. Cada elemento que yo pongo tiene un valor sígnico importante para la apuesta. Entonces, esto que siempre yo le digo a los chicos, a ver, y le digo, ¿cómo es tu habitación? Todos tienen la misma edad en tercer año, suponete. ¿Cómo es tu habitación? La tuya, la tuya. Está bien, ¿por qué? Porque vos tenés una mochila que cargas por la familiar, por la forma en el colegio que fuiste, que te gustaba cierto artista y lo ponés en un afiche o no, y a otro le gusta ser pulcra. Y le digo, bueno, y todos tienen la misma edad, viven en el mismo país, están estudiando la misma carrera. Bueno, eso, yo tengo que ir y suponete te toca un personaje de adolescente en una escenografía. ¿Cómo le hacemos la habitación a ese personaje? ¿Es lo mismo que yo ponga, que le ponga afichas, afiches que me identifiquen con unos gustos determinados? O agarro y empiezo a averiguarme, pero primero tengo que ver qué característica tiene ese personaje, y entonces ahí voy a saber qué le pongo. Si es una chica de 19 años queda niñada y todavía juega con muñequitas y no se quiere despegar de su adolescencia o de su infancia, va a tener las muñequitas guardadas y todo. Bueno, esos signos que parecen insignificantes hacen a que el personaje también se sienta cómodo en ese espacio, que es lo que uno tiene que hacer. Sí, estaba asociando con lo obvio también. De algún modo el arte es un espejo de la vida o aquello de Oscar Wilde que invierte. La naturaleza imita al arte con esa inteligencia y esa sagacidad de Oscar Wilde. Pero hay que robarle a la vida, robarle en el mejor de los sentidos. Por ejemplo, vos pones a un alumno en una práctica de una clase de televisión y está rígido. Yo les digo, por ejemplo, a los chicos, también como hablaba de los chicos, y uno tiene vicios de docencia también, vayan a un café y vean cómo hablan los seres humanos y cómo están en la vida y no están en un estudio de televisión, ni piensan en las manos y las mueven maravillosamente. Pero que vos en lo cotidiano usás eso, usás todo el cuerpo. Y cuando te inhibe algo como esto de venir y pararte delante de una cámara o cuando aparecen con el público. Al otro día nos pasaba con una alumna haciendo la Lorca. Ella hacía la madre en boda de sangre. Y le costó muchísimo hacerlo. ¿No? Porque físicamente así le demostró. Y fue avanzando y fue avanzando. Y salió la previa que le llamamos nosotros, que es la semana anterior donde hacen la puesta con vestuario, con todo. Muy bien, muy bien. Nos emocionamos nosotros que estábamos en el público. Nos emocionó ella en la puesta que vemos. Y el día de la función no le salió tan bien. Y ella dice que cuando pisé el escenario y vi que estaba toda esa gente, claro, nunca lo habíamos hecho con público. Entonces se sintió muy inhibida para hacerlo. Lo sacó, lo hizo, por supuesto. Pero digo, fue otra la calidad de la actuación. Y entonces, bueno, son diferentes formas de pensar. Por ejemplo, si el actor tiene que actuar frente a público o, qué sé yo, frente a cámara, porque también es otra técnica frente a cámara, tiene que practicar haciendo eso. Entonces, por ahí, yo siempre he sido de la idea que en la facultad, nosotros nos falla no mostrar lo que pasa en el aula. Porque hay cosas muy lindas de que los chicos actúan muy bien, y quedó en el aula, lo vieron sus compañeros nada más. Y nosotros tendríamos que mostrar más lo que se hace. Porque también lo foguea al alumno que esté frente a público. Y eso lo ayuda en la actuación. Y bueno, en la parte de escenografía, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Pero lo que te hace que vos seas mejor, no sé si mejor, pero que sí es la práctica, que vos sepas hacer. Yo uso una madera determinada, que me parece que va a ser fantástica, y cuando está en el teatro no sirve para nada, no se ve, no luce. Y es una madera a lo mejor carísima, sin embargo lo hago con un pedazo de álamo, y lo sé pintar. Y entonces eso toma un realce que le da un carácter, que es lo que necesitaba yo para esa escenografía. Entonces, eso de los materiales, el uso de los materiales, de cómo los ensamblas uno con otro, yo cuando hice, que yo me sorprendí, por eso lo voy a contar, cuando hice final de partida, resulta que Ángela Verdejo, que te hablaba antes del grupo Macachi, ella quería como un proyecto así, que para hacer final de partida, era todo telones de gasa, que se abrían y que encerraban, a la obra adentro. Trabajaba el troncoso y el Alberto Pascual, eran los protagónicos, el Pierre Marquillet, que era un francés, hacía uno de los padres, y la Alicia Andriani hacía el otro padre, que están adentro de unos barriles. Entonces, de golpe, yo no sé si te ubicás en la Alianza Francesa, la sala de arriba, bueno, tiene un escenario muy pequeño, muy pequeño, chiquitito. Sí, ¿sabes qué? Estoy pensando la vi esa obra, la vi, me acuerdo. Entonces, cuando lo hizo, era un búnker, todo se va en un búnker de ellos, que vos no sabés que si es la guerra, si es el fin del mundo, lo que pasa afuera. Entonces, la obra desarrolla esa cosa. Y todo era con dificultad. Bueno, entonces, yo lo hice lienzo, los trastos de lienzo, y era como cónico, así, bien extraño me quedó, me quedó, porque también, era como una experimentación que estaba haciendo. Y no me gustaba que fuera lienzo solo, entonces yo texturé todo el lienzo. Y después lo pinté, y le di como 20 manos, porque no me gustaba un color, no me gustaba el otro, yo lo hacía al sol. Bueno, cuando fuimos y lo pusimos allá, era metal. Parecía metal. Claro. Entonces, me sorprendió, pues, te digo, me sorprendió a mí mismo, ver eso, que también tiene esto de, uno tiene, como una idea fija de lo que, y el proceso creativo, cuando vas pintando, todo eso, te lleva a que te modifique, a lo mejor, el proyecto original. Y casi siempre es para mejor, que es lo curioso. Y la maravilla del proceso creativo, es como una aventura, es una aventura. uno no sabe bien a dónde va uno. Es una aventura. de, este, cuando, bueno, en el Teatro Independiente estaba, Domingo Rodríguez, no sé si lo conoces. Sí, 50 años tuve. 50 años más, porque empezó muy chico, con su padre, en el municipal, él siempre contaba. Entonces, era, era una persona como, como rara, en el sentido de que siempre te ponía obstáculos para cuando vos ibas, y ellos son los dueños del teatro, en realidad, era así. Entonces, y, este, nosotros ganamos con, eh, Luis Gattaz, que es un arquitecto, una, una, en el 97, un concurso que hubo para la Ópera Tosca, eh, en el, en el Independencia. Estaba, el diario Los Sands, de Clarín, y no sé qué otra empresa, que eran los que ponían el dinero, y era un concurso nacional. Bueno, nosotros nos presentamos seis grupos, todos de la facultad, y nosotros tuvimos la suerte de ganarlo, pero, antes de eso, habíamos hablado que el grupo que ganaba, tenía que dejar trabajar a los otros. Eran totalmente diferentes, un proyecto del otro, ninguno fue igual. Y Constantino Iuri, que era un, que es todavía, porque vive, Sí, un rey, un rey, que vino mucho tiempo acá a Mendoza, a hacer puestas, a él le gustó porque decía, por eso ahí te digo, fijate vos lo que es el concepto, ¿no? La mayoría habían hecho cosas como moderna, y él dijo, Tosca no puede ser, porque Tosca te marca tres espacios muy definidos, que es el, este, una iglesia determinada, el, el castillo de Sant'Angelo, y el palacio, entonces, pero que existen, te dan nombres y todo, entonces no podés variar mucho eso. No podés variar mucho eso. Pito, no pierdas la línea de recuerdo, vamos a la pausa, y completar lo que estás diciendo. Bueno, muy bien. Te gusta el vino, ¿no? Sí, saludos. Ya volvemos. Un gran encenógrafo, Tito Velota, acompañándonos esta noche en Cuidado con el Perro, Constantino, Yuri, Tosca, Teatro Independencia, completada el recuerdo. Bueno, que lo más interesante de esto es que trabajamos, no sé, no recuerdo la cantidad, el número de gente, ¿no? Entre alumnos y todos aquellos que se habían presentado para el concurso, que eso también te ayuda, a ver, no diría solidaridad, pero sí te diría esto de que todos, que se da en el espectáculo, ¿no? Esto que si yo no me puedo pelear con vos, porque mañana voy a estar en una tabla, arriba de las tablas, con vos trabajando. Y el ego, la soberbia, todo eso del artista, del espectáculo en sí, ¿viste? Siempre pienso yo, ¿no? Son pensamientos totalmente personales, que tenés que dejar de lado eso, porque mañana me llamás, qué sé yo, nos pasa, en Vendimia pasa más, porque te va, por ahí no trabajás por año con un departamento, después te llaman y venís, bueno, entonces, especialmente en esta Tosca, trabajamos todo, y Domingo, no sabés lo que nos hizo sufrir, porque todo estaba mal, todo estaba bien, él participó, todo está mal, todo así, entonces nosotros, qué sé yo, era un compromiso muy grande, muy grande, para hacerlo, porque son tres actos, totalmente se cambiaba de un acto al otro, entonces, ese tipo de cosas, te llevaba, a estar así, ahí con Tantino, era un placer trabajar con él, yo trabajé con Madame Bate, que vino, estaba la Elvira de Cenógrafo, yo era su asistente, bueno, fueron cosas, siempre, muchas veces trabajé con él, y, él venía, y entonces, era como un placer, porque era, no, era cómodo trabajar con él, no tenía humos, no tenía nada, un tipo, que cumplía con su trabajo, a la cara de habla, pero, era siempre, accesible, entonces, domingo, se trasluce todo el trasto, qué hacemos, qué sé yo, ah, no sé, vos sos el escenógrafo, vos sos el que sabés, te decía así, entonces, nosotros decíamos, qué hacemos, y vamos a hablar con él, iluminamos, y él, al ratito venía con unos telones, te lo tapaba de atrás, te salvaba las cosas, pero te hacía sufrir, claro, sufrir, porque, Tito, estamos en el último bloque del programa, quiero llevarte a un mundo que es muy tuyo, y que de hecho, estás, por estos días, y ni hablar, acercándose a marzo, la vendimia, o sea, hablamos de teatro, de ópera, qué, qué es la vendimia, la vendimia, la fiesta de la vendimia, no, si te entiendo, te entiendo, qué sé yo, bueno, es que tengo que volver a hablar de la pasión, porque, la vendimia, por ejemplo, aquellos que no la han vivido, vos cuando probás, así como probás el vino, y te volvés adicto a un buen vino, pasa eso con la vendimia, la vendimia, hay mucho género, mucha gente que lo crees que es un género secundario, en muchas cosas, eso hicimos todo una, fue creciendo mucho, la puesta en escena, porque, qué sé yo, Abelardo Vázquez, y todo eso, que tenía unos libretos maravillosos, que se hacía, entonces, profesionalmente, sin desmerecer a ese momento, bailaba cualquier persona, que le quisiera bailar, no estaba remunerado el artista, entonces, eso permitía, que fuera una cosa, especialmente en el rubro, que yo hago, que la utilería, también era como de relleno, los actores no tenían protagonismo, era nada más, que como una fiesta, donde se manifestaba la danza, un hilo conductor de algo, y bueno, y así fue pasando, y eso fue creciendo, y vos sabés la historia de la caja lumínica, que es cuando aparece la televisión, que realmente no se veía, por la luz no se veía, entonces había que poner una pantalla, y así aparece la caja lumínica, que es una creación mendocina, y que es insistible, no hay, porque ahora todos quieren pantalla, pero el efecto que te da la caja lumínica, es que la posibilidad, es como que no te la da lo otro, o sea, a pesar que yo pueda cambiar imágenes, todo, la calidez, te diría yo, que da la caja lumínica, no la da lo otro, entonces, después empieza a generarse, esta necesidad, de que se repartan los roles, entonces el bailarín folclórico, tiene mucho que ver, porque es una fiesta antropológica, es tradicional, hay tradición, todo eso, pero también la parte actoral, tiene que estar, entonces, se empieza a dar, un porcentaje más, al actor que esté, y eso también pide, que la utilería, crezca, porque ya el actor, necesita elementos, para hacerlo, recordemos que el espacio es muy grande, del escenario del teatro griego, entonces, todo, hay que como duplicar, no digo duplicar la medida, pero sí los elementos, y haciendo cosas, que te llevan a que esto, vaya creciendo, el nivel, de calidad, de la utilería, y otra cosa, es la televisión, por supuesto, ahora se filma, entonces llega, y ese concepto, va cambiando de a poquito, de mejorar, todo eso, claro, pero, como decirte, olvidémonos, saquemos la televisión, pensemos en el espacio físico, tenemos un problema, el espacio, el escenario, un escenario, que tiene una boca, de 130 metros, creo, es muy grande, y hay gente, que mira desde muy lejos, mucha gente, toda la gente que está, entonces, ahí tenemos un problema, hago una traducción torpe, tenemos un problema, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con la escenografía, y qué hacemos con la utilería, utilería mayor, y utilería menor? Este, ahí viene el problema, del almacenaje, aunque te parezca, o sea, uno piensa la utilería, para ver dónde lo va, o sea, por eso trabaja mucho, en conjunto, con el escenógrafo, entonces, puedo decir, uno ve, un espacio lindo, el escenario lindo, todo, pero no te olvides, que hay, mira, para la vendimia, el 2018, yo tengo, son casi 62 rubros, ítem se llama, ítem uno, ítem otro, algunos de esos ítems, son 100, 150 elementos, entonces, a ver, ¿dónde guardo yo esos elementos? entonces, todo eso, el escenógrafo, que pareciera, que tiene como, visualmente así, que satisfacer eso, de la parte visual, que quede lindo, no, tiene que romperse la cabeza, por debajo, de los escenarios, donde se puede almacenar, porque, y ni te cuento los directores, porque dicen, a ver, salen, 100, folclóricos aquí, 100 allá, todo, bueno, pero esos 100 vienen con el mismo elemento, que los que están en el piso, a nivel de piso, que los que están arriba, y por, y por dónde sacan, dónde almacenan eso, para entrar. Pero es maravilloso, porque uno está acostumbrado, a ver lo que pasa en el escenario, vos estás hablando de la logística, de la logística, y es lo que te lleva, entonces todo eso, que también te puede que los directores tengan que cambiar la apuesta, porque dice, bueno, pero, vos te acuerdas de la del 2001, que eran los títores gigantes, bueno, este, que creo que fue así como maravilloso, lo que se hizo con esos títores, todo, eso llevó, creo que, que llevó el 90% de la fiesta, a ver cómo entraban, porque, claro, este, el carro, que tenían seis metros de alto, nada más que al estar sentados, se veían más chicos, pero eso estaban sobre un carro montado, con un peso tremendo que tenía, pero resulta que tenía que estar lo que se llama la pampita, que es un escenario que está al costado derecho del teatro griego, entonces, por ahí, baja una rampa, y llega al escenario uno, entonces, cuando venía, que fueron los primeros ensayos, venía eso con un malacate, porque pesaba todo, se clavó y no lo podíamos mover, entonces hubo que hacer, ya en la última semana, hacer como una especie de gusano, que se llama cortarlo, para que quedara móvil, así pudiera pasar, entonces, bueno, ese tipo de imprevistos, que te aparecen con eso, y después, qué sé yo, los caballos, en el 2010, que eran esos caballos gigantes, que te contaba anteriormente, que eran cuatro, que tenía que ver con el libreto, que era el pobre, el caballo trabajador, el caballo joven, el caballo viejo, y el caballo de la libertad, también salían por diferentes lugares, y cómo hacías para que saliera, entonces había que inventarse un lugar, el escenógrafo, para que pueda... Sí, disculpame, disculpame lo obvio, yo sé algo aprendido en otros rubros, en la Vendimia, es que todos son hechos físicos, son hechos físicos concretos, vos estás diciendo por dónde sale, pero también hay que decir, ¿quién, a ver, Tito, Mabel, Pincho, quiénes los va a llevar, es una apuesta milimétrica. Pero vos pensá que esos caballos, los caballos, estaban manejados por titiliteros, que eran 10 cada uno, o sea, vos pensá, el elemento, que en este caso es el caballo, más las 10 personas esas, que tienen que estar escondidas en un lugar, y permitir que la parte de, digamos, de estructural del caballo, con la rueda y todo, funcione, y pasen por algún lugar de, qué sé yo, lo imprevisto de la Vendimia. en el 2013, entra un camión a la escena, entonces el escenógrafo, el piso lo refuerza, porque entraba por acá, y qué pasa, viene la previa, y no, los músicos que vienen después, en la segunda y tercera noche, cuarta, cuando ha habido, entonces ponen todos los equipos, y el camión pasa por acá, y claro, no tenía sostén de eso, entonces, medio que se hunde el escenario, después tenían que bailar la gente, o sea, bueno, todo eso imprevisto que te pasa, que no fue culpa del staff artístico, porque va a ser tu puesta en escena, para eso, entonces, este, otra cosa, esto que yo te decía antes, que por ahí, esos roces que uno tiene, porque la parte artística, cuando, que ellos le llaman, lo de la segunda y tercera noche, que vienen y cantan, y todo eso, eso lo tenés que hablar con el equipo creativo, con el staff creativo, porque ellos tienen una apuesta, y la apuesta se tiene que respetar, la primera, la segunda y la tercera noche, sí o sí, porque eso es lo que ganó, y eso es lo que se muestra, entonces, cuando no hay, está aceitado este diálogo, entre, entre el staff, y la gente de, que no se juntan, y tendrían que trabajar juntos, pasa esto, que te digo, que fue una cosa, que después lo arreglamos, porque a la otra noche, reforzamos, pero tuvo que trabajar la gente extra, para hacerlo, entonces, viste, son pequeñas cosas, que te pasan, y que no, ha pasado en Vendimia, por eso, yo respeto muchísimo a mi equipo, y no porque yo esté en él, porque somos totalmente conscientes, y nosotros trabajamos, de forma muy, muy, muy cercana, unos con otros, porque han habido, ha trabajado, suponete, en la parte de, de utilería, han hecho mucha, mucha utilería, y no la pudieron sacar, porque no las bocas de escena, que hizo el escenógrafo, no les permitía sacar, eran elementos muy grandes, entonces, entonces, no salen en la escena, y eso, es como, cosa que no pasaría nunca, con la Vilma Rupolo, porque usted, es muy, claro, porque los espectáculos, se controlan antes, antes de que suceda, se controla el espectáculo, sí, es difícil en Vendimia, y te explico, por qué, porque, las licitaciones, casi siempre, se demoran, todo eso, entonces, el escenario, no está listo, no, mira, en el 2013, ese nosotros, íbamos a usar como, el mapping, entonces, se contrató, ganamos la Vendimia, ofreciendo mapping, qué sé yo, todo, se va a hacer el mapping, resulta que no se pudo hacer, porque, la empresa constructora, del escenario, lo ganó muy tarde, la licitación, no lo terminó, y el mapping, tiene que ser sobre una superficie, realizada ya, y fija, entonces, como faltaba montar, las cajas lumínicas, todo, no se pudo hacer, la parte más importante, del mapping, se hizo algunas cosas, nada más, pero no era, era justo, los 75 años, del teatro griego, y la idea era muy buena, porque empezaba, con la escenografía, que estaba en ese momento, en el 2013, fue esto, y después, iban a, iban a, iban a, viste como es el mapping, que se va rompiendo, y aparece otra, bueno, iban a hacer todas las escenografías, anteriores, hasta llegar al teatro griego, que eso sí se pudo hacer, que se abría, y vos veías la piedra original del teatro, uy, linda idea, claro, era, era muy linda la idea, pero pudimos llegar al final, nada más, y hacer algunos efectos, pero fue justamente por eso, nosotros teníamos todo preparado, el mapping se trabajó, se iba a hacer, pero eso es imprevisto, que te tiene, que vos siempre, que por eso yo confío mucho, en la Vilma y en el Guillermo, tienen este plan B, que siempre vos podés suplir algunas cosas, ¿me entendés? porque es el imprevisto del momento. Sí, y en esa línea, sin quemar mucho la fruta, ¿no? Pero hay muy buen equipo, estás vos, y no coqueteo, está Vilma Rúpulo, está Guillermo Troncoso, que son los directores, está el texto de Aristides Vargas, uno de los mejores dramaturgos, de Latinoamérica, y le está coqueteando el mundo, a Aristides Vargas, es una base poética, que tienen ustedes ahí, ¿cómo viene? Sí, en un sentido grueso, esencial, ¿cómo va a venir esa vendida? Es muy linda, tenemos algunos inconvenientes, que tuvo que ver con lo que pasó el año pasado, de la grúa y todo eso, porque hay como una tendencia, viste, que los colgados, le decimos nosotros, los actores que trabajan en el aire, los aéreos, te dan como una cosa buena al espectáculo, porque llama la atención, entonces, bueno, todo eso no se puede hacer, la parte de iluminación, también va a cambiar un poco, porque ya no permiten que las grúas estén, entonces, eso es como una cosa que, no digo que juegue en contra, para nada, porque ese desafío también te lleva, que la parte creativa sea más interesante, pero se llama la constelación del vino, esta vendimia, así que tiene que ver mucho con el cosmos, y lo único que te puedo adelantar, pero va a ser muy bueno. Hablando de vendimia, Tito, mucho gusto. Igualmente, y muchísimas gracias por la invitación. Suerte, y bueno, suena medio ansioso, porque es para la primera semana de marzo, pero como se dice en la jerga artística, mer, puglice, 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 y una feliz vendimia. Buenas noches, cuidado con el perro, hasta la próxima. Buenas noches, Amén. Amén.